cómo desarmar el cuerpo de aceleración de un Chevy, un Chevy C2 con riel de inyectores vamos a quitar esta abrazadera y por ende su arnés de sensor de aire quitamos la caja portafitro de aire y vamos a desarmar esta piecita que es el cuerpo de aceleración lleva cuatro tornillos, cuatro tornillos de medida 10 milímetros, ok? vamos a ocupar un dadito, una llave y quitar esos cuatro tornillos previo a ello vamos a quitar el chicote del acelerador, solamente vamos a hacer presión y ahí sale vamos a quitar este resortito que es del acelerador, jalamos y quitamos su resorte, ok? resorte, chicote, manguera de vacío, de punterías, siguiente manguera, ok? aquí tenemos una manguerita de esta válvula o sensor de vacío que va en la parte de abajo vamos a quitarla también, solamente la jalamos y sale su manguera de vacío aquí está, esta manguerita de vacío también ya, quitamos el arnés de la válvula YAT y el sensor TPS tenemos una manguera de vacío del sensor MAP, también lleva una abrazadera y sale posterior sus cuatro tornillitos o si ustedes ya los aflojaron yo les recomiendo primero quitar mangueras, quitar arneses para tener mayor comodidad y poder quitar estos cuatro tornillos, llave dado 10 milímetros y así vamos a quitar el cuerpo de aceleración ahí está, este es mi cuerpo de aceleración de un Chevy C2 aquí tenemos la famosa mariposa que es cuando ustedes pisan el acelerador hace esto, abre más, ok? tenemos aquí su válvula YAT que es la que regula el aire que circula la cámara de combustión y el sensor TPS, el potenciómetro ya en el canal tenemos videos hablando del tema de la válvula YAT y el sensor TPS el sensor TPS trabaja conjunto con el chicote o el pedal de aceleración yo abro, abre la mariposa y su resistencia del TPS sube este reporta directamente a la computadora ahí está su cuerpo de aceleración tenemos ahí residuos de aceite en la parte de acá también se ven residuos de aceite entonces hay que darle ahí con preferencia con carbuclín o con gasolina hay que limpiar esa parte una vez quitando los tornillos ya podemos desprender la válvula YAT vean ustedes algo sucia, el cochambre, el aceite que tiene mi válvula y el sensor TPS, tiene mucho tiempo que no se le da un mantenimiento, un servicio, una limpieza a este cuerpo de aceleración vean ustedes lo que les comentaba en varios videos cuando ustedes pisan el acelerador esta parte se mueve que es la que conlleva el TPS yo lo piso y sube su resistencia, sube su voltaje del TPS vean ustedes, y reporta directamente a la computadora entonces vamos a usar un carbuclín posteriormente a ello gasolina, podemos limpiar con gasolina toda esta parte, quitar toda esta grasa muy importante los resortes, que no tenga cochambre la parte interna, donde va la válvula y el TPS estas salidas de vacío, muy importante que no estén tapadas puede provocar aceleración, motor inestable y en el momento como que se ahogue entonces, muy importante sus salidas de vacío amigos, aquí ya quedó su cuerpo de aceleración ya lo lavamos con carbuclín vean ustedes, ahí se ve ya pues más limpio ahí está, su válvula y el sensor TPS totalmente nuevecitos lavamos sus resortes de cuerpo de aceleración, su mariposita vacíos, tubos de vacío muy importante, no se le vaya a olvidar meter la manguerita de carbuclín y darle limpieza en el interior de vacío vamos a proceder a ponerlo como lo quitamos, se va a volver a instalar ahí está, dado 10 milímetros acuérdense ponemos su chicote de acelerador este solamente entra a presión ahí está el resorte del acelerador también el pequeño va hacia la izquierda y el largo va a la derecha con la ayuda de un desarmador hacemos palanquita y ahí está y posteriormente a ello sus mangueras sus arnés de vacío ahí quedó amigos como dar limpieza al cuerpo de aceleración de un sistema MPFI Chevy C2 vamos a ver